Música Hola que tal amigos televidentes, iniciando semana hoy lunes 3 de noviembre del año 2014 De inmediato pasamos al detalle de las informaciones que ocurrieron este fin de semana y la mañana de este lunes Nueva delegada municipal del Ministerio de Educación asumió desde hoy y realizaron un acto cultural para conmemorar su nombramiento Música Venta de pólvora iniciará el 5 de noviembre según la DAEN Música Amigos y familiares dieron cristiana sepultura a la abuelita del Calvario, la señora Victoria Calero a sus 106 años Mayor ampliación de estas y otras informaciones en la edición estelar de las 6.30 de la noche y edición nocturna a las 9.30 de la noche Música